Minuto a minuto los cubanos en la isla y más allá de sus fronteras seguían los detalles de un momento trascendente para nuestra historia. Mientras, crecían las expectativas de una elección que emergió desde el pueblo. Yo esperaba que llegara Díaz-Canel porque tiene posibilidades y condiciones para eso. Los electos todos tienen buenas condiciones para dirigir este país. Todo el mundo sabe cómo es Díaz-Canel, cómo él ha sido en su preocupación y en su exigencia por los problemas de la sociedad. Y nosotros esperamos que siga con esas ideas, con esa forma de proyectarse y lo vamos a apoyar. Guiado por Fidel y por Raúl, él continúa las mismas líneas de ellos. Un hombre joven con una trayectoria política, cultural y una gran tarea. Desde que fue secretario de la Juventud en la Universidad Central, desde que después fue primer secretario del partido en Villa Clara, un hombre que acompañó a Fidel y a Raúl en toda esta última etapa. Yo pienso que realice cambios positivos, ya que se eligió para eso. Ha hecho muy buen trabajo en su trayectoria, a través de todo lo que ha logrado en diferentes provincias. Es lo mejor, de verdad, una elección perfecta. Es lo que esperábamos el pueblo cubano, ¿no? La elección de nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, se ha venido preparando durante todo un tiempo. Y por supuesto, ¿qué esperamos? Bueno, un cambio positivo sobre todas las cosas. Miguel Díaz-Canel, una trascendencia política muy buena. Y por supuesto ha estado todo este tiempo al lado de los líderes de la revolución, tomando sus experiencias. Y yo pienso que sí, como no, el pueblo cubano estamos preparados para todo. Pero sobre todas las cosas, algo bueno que estamos esperando. Y Miguel Díaz-Canel es la persona ideal. Seguro de la fortaleza del pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez asume desde este jueves su responsabilidad, con la convicción de ser fiel al legado de una generación histórica comandada por Fidel. Claudia Martínez Bueno, Notisur.